Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Ahora aquí, con cuidado, ya está. Estamos en las letras, ¿no? No, digo. Si es que aquí el problema es que hay muchos... Estoy debajo de las letras. Si es que hay que entrar. Si empezamos a limpiar de este a oeste... Sí, eso sería lo suyo. Vamos hacia el este. Una de esas me rompo las piernas, ya verás. Voy al final al este. Voy para allá también. Empezamos por este edificio. ¿Esto es el último? Hay un inhibidor. Me está jodiendo el dron. No, el dron no puedes usar aquí. Vale. Justamente... Hay un parking y más, hay otro edificio. Vale. Estoy en el último edificio. Estoy detrás tuyo. Bueno, no, hay otro ahí. Hay un... Otra estructura. Abajo del edificio donde estamos nosotros, que hay como una especie de jardín con arcos, veo dos narcos. Vale. Conto a la fuente. Estoy con el dron desplegado. Ahora, si me acerco más al complejo principal, el dron deja de funcionar. Tengo aquí a un civil. En el hotel. La guerrilla vencerá, dice. Pero tú no se supone que eres un cabrón. Esto se... Deja... Mirad estos, tío. Aquí, como en el hotel. Todo estajeado y estos no... ¡Afuera de aquí, cojones! Mi enemigo ha batido. ¡Coño, ya! He tenido que disparar. Me he tenido encima aún. Ya, ya. Ya, ya. Y anda la arma, ¿no? No lo veo. Hay uno que me tiene cerca y no lo veo. Es que hay cientos de civiles en la zona. ¡Hostia! ¡No, no, no! Se acabó el tren, tío. Ya lo veo. Vale. Cuidado, ¿eh? Que hay mucho civil. Vale. Cuidado con los civiles. Lo tengo. Abatido. Muchos civiles, muchos civiles. Pues no veo mujeres. En la zona que estoy yo. Vale. Jardines controlados. O eso, creo. Vale, ya voy a avanzar hacia el oeste. Uy, estaba viendo el mapa, joder. Hasta la pieza está limpio. Vale. Los edificios de arriba los habéis limpiado, ¿no? Sí. Están ellos ahí terminando de limpiar. Estoy en el tejado de uno. No, 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 no. Pero. Vale. Aquí está. Está lleno de civiles, tío. De putillas. Y de cabrones, narcos. No tienen armas. Vienen a por nosotros, ¿eh? Hostia, viene una patrulla, tío. Estoy detrás... De mí. De Duzza. Vale. La patrulla está yendo al edificio de arriba, por lo que he visto. De arriba. Vale. Y yo y Raven están avanzando hasta la caja de herramientas. ¿Dónde está la caja de herramientas? Está el servicio ahí. En este edificio. Ahora, ¿dónde exactamente, gente? ¿Dónde está la caja de accesorios? Aquí. Esperad. Aquí hay una caja de armas. Vale, le he visto. Está junto a un cuadro gigante. Ahí. Tu portero. Vale. Genial. Esto me puede servir. Vamos a ver. Hay que ir... Aquí lo que hay que conseguir... Ir al aparcamiento del complejo. Yes. Y empezar a montar el jaleo. Ya no es un lugar seguro. Eso es lo que debemos convencer, ¿no? O sea, que ya estábamos montando el jaleo. Sí, pero el complejo no es este, ¿eh? Está más hacia allí, ¿no? Vale. Venga, más al este. Vale, le damos. ¿Qué ha pasado? No hay nada. No nos han descubierto, ¿no? No. De momento no. Oye, y todas esas... Son camareras, todos estos tíos, ¿no? Sí, está el servicio, sí. Pues entro. Estoy en el parking. ¿Qué pasa, señoras? Dentro. Se quedó bueno, ¿eh? Estáis uno subiendo. Hay otro parking ahí. Vale. Pues voy al parking 2, al principal. Y hoy que un helicóptero... Cuidado, Raben, cuidado porque por aquí andaba alguno, ¿eh? ¿Podéis venir a darme apoyo en el parking? Sí, trato de ir para allá. Ya, pero creo que están por aquí ya, ¿eh? Hay un helicóptero. Y no veo a nadie, ¿eh? Han disparado, ¿no? Me veo a uno. Dos, tres, apoyo, apoyo. Apoyo, apoyo. Desde la retaguardia, ¡cojones! Eso es muy importante que lo especificéis, ¿eh? Me tengo que mover, me tengo que mover. Entra dentro del edificio. Tengo dos aquí. Te he matado a uno. Y yo al otro. Entro. Uf, ha muerto un civil. Pero lo han matado ellos. Subo escalera y me hago fuerte. Vale, Fillo, retrocede. Que realmente estás cubriendo la retirada. Creo que andaba uno todavía vivo. Vale, abajo. Venga. ¡Coño! Bueno, ya esto no tiene sentido. Voy a pasar a palabras mayores. ¡Coño! ¿Desde dónde me dispara? No lo veo. Ha matido. No ha matido. A ver, coño. Casi os doy a uno de vosotros. ¡Embécil! Importante que nos cubran. Vale. ¿Tenemos el parking controlado? Sí, sí. Vale, pues hay que revisar todos los edificios. ¡Cache de los narcos! Este tío ya es historia. Muy buena. Y vamos a hacerles un regalito. En este coche. Explosivos a punto. No sé si te va a dar tiempo. Vamos a controlar. El C4 está preparado. Vale, listos. Cuidado, explosivos. ¡Clock! Venga, pero... No me hagas esto. No me hagas esto. Y en otro coche. No les va a hacer ni puta gracia. A ver, ¿dónde está el coche? Está eliminado ya. ¿Y quién me disparaba? Del coche, posiblemente. Dos abatidos viniendo por la derecha. Me dispara a alguien. A ver, ¿el trabajo está hecho? No, 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 no. Negativo, negativo. Tenemos que seguir aguantando. ¿Quién ha caído en el parque? ¿Quién está herido? Ahí. Voy. Vale. Espera, espera, espera. Espera. Ya, Fillo. No los veo. ¿Dónde está Fillo? Estoy en medio del parque. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Estamos levantados ya. A cubierto. Fillo, está muy expuesto ahí. Ya, que no me caga con el inhibitor del drone, ¿eh? Me cago en la puta, el helicóptero. Mierda. Menos mal que la vida. Muy buena. ¿Coño? No sé quién le ha dado, pero... Podríamos sido... ¿Quién me dispara? Vía principal, vía principal. Regresa, regresa al parking. Ya, ahí arriba, en la montaña. Regreso. Atrayendo el fuego. Hostia, se me vio. Tengo uno aquí, en el lateral. ¿Lo habéis abatido? Recargado. Son dos, son dos, son dos. Uno ha abatido. Lo he perdido. Ahí está. Ven, cabrón. ¿Quién está en un helicóptero? El helicóptero nos está disparando. Nos está ayudando. Le están disparando a él. ¿Qué va? Me están disparando a mí. El complejo de carcita está suficientemente dañado. Son de la... Son de la unidad. Es el helicóptero el de la unidad. En el gimnasio hay uno. Hay que largarse. Helicóptero, helicóptero, helicóptero batido. Helicóptero batido. Vale, vamos a ver. Buscando munición. En el gimnasio. Según el mapa tenemos una medalla justo en la plaza principal. Tenemos una medalla. Munición. ¿Dónde? Viene vehículo enemigo. Si no cubrimos entran. Necesito munición. Son la unidad. Buah, no lo ha ganado. Granada, granada, granada. Puntos de habilidad yendo hacia la costa. A ver, señores. Es que ahora mismo... Munición arriba del gimnasio. ¿Dónde está el gimnasio? Arriba. Arriba del gimnasio. La planta de arriba. Estoy subiendo. Coño, ¿por qué no me pasamos? A ver, ¿dónde? Voy a cubrir. Objetivo abatido. La unidad. Estoy sangrento. Hay gente de la unidad. A ver, a la playa. A la playa. Lomas de apoyo. Hay que ir a la playa, chicos. No, pero ¿cómo me pueden dar? Ahí está, por detrás. Es que ha entrado dentro. Estamos heridos varios, ¿no? Yo en el gimnasio. Joder. Alguien acaba de pasar... Vale. Por encima mío. Vale. El que me dio a mí fue el que le dio después a... Pero... Hostia, tío. Es que ha entrado por la puerta. Pero las puertas que yo no puedo abrir, ellos las abren. Sí. Tienen llavis. ¿Está bien, Ursa? No. Estoy perdiendo en conocimiento. Vale. Cuidado. El coche de la patria debe abrir la puerta, ¿eh? No hay una forma de dar una patada, de abrir una puerta. Venga. Venga. Por aquí... Raven. La media ya está en este patio. ¿Y qué patio? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy puteado. La piscina de abajo, cogiendo la medalla. Vale. La piscina. La puerta principal ahí es gente de la patrulla, ¿eh? ¿La piscina decís que está en la medalla? Por aquí, por aquí. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¿Pero dónde está la medalla? Sigue, sigue por aquí, sigue por aquí. Estoy aguantando para que nos veas, perote. Vale, saltando. Vámonos. Vale, aquí, en el bar. La estoy cogiendo. ¿Pero hay algo más? ¿No nos hemos dejado nada aquí? No. Según el mapa ya hemos cumplido. Tenemos... Vale. Y aquí... Tenemos que dejar el aire vivo de aquí. Vale, pues... El agua será una locura, ¿no? No, qué coño. Vamos a probarlo. Al agua. Estoy en el agua. ¡Ay, la rama! ¡Oh! Yo me he roto en la tienda. Comenzando la búsqueda. ¿No se puede bucear? Sí, el botón derecho. Estamos en mitad de la... Nada, vamos a la playa. No, tengo... Aquí hay un yate. No, no hay profundidad, ¿no? Aquí hay un yate. Mira, el problema en los yates. Solo puede ir uno. No, es que algo debemos hacer más. Eso no tiene lógica. El otro tiene que ir haciendo esquí. Sí. Hay otro yate allí al fondo. Estos son de los nartes. Vale, a ver, vamos a ver. Tenemos tres yates. Pero esto no tiene lógica. Que no podamos subir más de uno. A ver, intentarlo. Porque hay que ir... No, no hay que ir a una birra. De verdad. De verdad. De verdad era bueno. El soy una Zodiac. Aquí hay una barca. Un pesquero. En el último yate. Vale, voy. Ya estoy lleno. De hecho, ahí cabemos los cuatro. Pero bueno. ¿Dónde nos vamos, por cierto? Con todo este lío. ¿Me hemos liado? Y vamos a la misión. Al norte. Tenemos una... Un eto de mortero. Un arma nueva. Y la objetivo. Vale, pues venga. Vamos al mortero, ¿no? Al mortero, pues. Venga, fijo. Abre camino. Recuerda que no podéis correr mucho dentro de la polla. Es por aquí, ¿no? Sí. El que va abriendo camino, sí. Y vea dirección a la una desde tu once para evitar la costa y de ver a dos rocas. Pues en esas dos rocas y hacer una línea hacia la costa y tienes el mortero. Aquí hay una barca. Vale, pues ahí donde está la barca, sería una buena zona para avanzar hasta lo del mortero. Vale, hay una playa y una población, aquí parece que no hay nadie. Un muelle. Vale, estoy en costa. Estamos aquí. Y nada, esto está al lado. Este es el primer edificio. Dos edificios más detrás. Creo que ya lo veo. Iría bien coger altura a la derecha. Camino. Hay como un edificio con un muro que debe ser ese. Y de hecho creo que hay alguien, ¿eh? Creo que he visto entrar a alguien. Un desplegado. En el muro. Pásalo, pásalo. ¿Quién viene conmigo? Yo. Vamos a estar con tuya, pero yo estoy con el droga ahora mismo. Hay un civil aquí, este no tiene armas. Está ahí dentro del edificio. Vale, creo que esto es al revés. Tenemos que defender la posición una vez arrancada la radio. Ah, vale, vale, vale. Vale, ¿por dónde está la radio? La principal. Estoy aquí. Punición, en mi posición. A ver, ¿dónde estáis? Un poco más adelante. Tengo la radio, ¿quí estáis? Llegando. En este edificio. ¿O algo? ¿Se queda un carromato? Suministros. Aquí, activar. Sí, aquí. Está activado todavía, ¿eh? Vale. ¿Las activa ya? No, no, no. Que no, digo. Coger munición. ¿Por qué minar la zona con bajas civiles? ¿La carretera? ¿No sería conveniente porque viene en vehículo? Sí, vamos a ver en qué posición estamos. ¿Qué carretera tenemos? Es que tenemos... Tenemos carretera, sobre todo la de la derecha, ¿no? Porque... Derecha y esta que baja, no sé. Lo único... Es un camino. Espero que no venga ningún civil. ¿Tengo permiso, Lima? Sí, permiso. Parece que aquí no viaja nadie. Voy a colocar una mina por aquí. Venga. Una mina aquí. Hay que darse prisa. Una mina aquí. Vale, son minas de vehículos, no puesta antipersona. No, no, mejor que no. Cuidado que donde está ese coche blanco puede haber... Vale, pues... Tengo minas también antipersona. Miao. Pues más cerca del edificio. Pero no sé si fiarme. No, mejor no, cerca del edificio no es poco. Vale, pues nada. Que seguro que no está por salir. Entonces, el tema es dónde colocarnos nosotros. Si vienen a este edificio, tendremos que hacernos fuertes, tenemos munición. Vale. Pues yo pondría dos hombres en edificio y dos hombres arriba. O sea... Por ejemplo, uno de vosotros dos que venga arriba a este edificio donde estoy yo, en la altura... Allí. Voy. Me ofrezco voluntario. Y desde aquí vemos todo, el único problema es que también nos pueden rodear. Vamos a ver si esta puerta... Yo no entiendo cómo ellos abren puertas, que yo luego no puedo abrir. Porque tiene la llave maestra de la policía. Sí, la llave maestra de la policía. He cogido una pacificadora de un granjero. Civil pasando por la carretera, hacia donde pusisteis las minas, creo. Son anticarros, no hay problema. Pero son antivehículos, sí. Bueno, estoy donde la radio, cuando me digáis la... Vale, yo ya estoy en posicionada. Vale, pues venga, vamos a probar. No sé que esté súper contento de la aplicación, pero es lo que hay. Tengo una hora que espabilizarnos. Os quedáis vosotros dos allí. Vale, pues me vuelvo con Fillo. Ah, que no me enteré al final que no estaba aquí allí. Vale, estoy con Fillo. Dale, Fillo y yo en posición. No, no, no. ¿No? No, digo que no. Que no me agacho, coño. Vale, ya. Estás activando. Eh, Katari, motívame. Vale. Vehículo civil, carretera. No, no, no. De Noreco. No lo veo. Bien visual. Son cárteres, acaba de cargar una mujer. Viene un coche. ¿Esos coches? Vale, buena. Buena. Son cárteres, ¿no? Sí. Sí, principio. O sea, ahí no va a ir a ningún lado. ¿Quién ha venido? No me lo puedo creer, tío. Me ha pisado un enemigo, o sea. No me lo puedo creer. Tío, herido en el perímetro. Escalote. Ahora vamos. O sea, ha venido por encima mío. Me han dado huevos, tío. Bajo. A tu espalda de ti que te fijo. Mira, está muerto. Se ha caído. Salto. Dentro del perímetro. Tengo alguien aquí. ¿Dónde está? ¿No se levanta a Urza? No. Aquí. ¿Dónde está? Fuera o dentro. Está fuera. Vale, que culo. Ya, me están tratando. Hostias. Otro vehículo. ¡Guérate! ¡Mierda! No me jodas, tío. Va a soltar el coche. Dentro. Detrás. Hay munición dentro, ¿eh? Vale, voy a entrar. Me está poniendo a caldo. Y voy a coger la munición. Emisión completada. Debería subirles la moral a los rebeldes. Vale, que le sube la puta moral después de todo lo que me ha pasado. Arriba el impuesto. Bueno, aquí no. Tengo uno en las piedras, por donde yo he bajado. Ya no está. Sí, ya es hora de que empecemos a aprovechar recursos. Todos los que quieran entrar en el juego podrán luchar. No te preocupes por eso. Estamos en contacto. Cambio y corto. Yo te avisé. Vale, pues vámonos de aquí, tíos. Vamos a ver. De hecho, tenemos que entrar ya dentro del pueblo. Hay un asistente aquí. Efectivamente. Y nos damos la vuelta y vamos directamente. No necesitamos ni coche, ¿no? No, podemos llegar a pie. No. Pillo, está muy viejo, ¿no? Se ha quemado la ceja y se ha ido a la playa en momento. Vale, pues... Os espero aquí, o cómo va la cosa. Estoy avanzando hacia tu posición. ¿Dónde estáis? Espérame aquí. Según he visto, Pillo, si avanzas hacia el norte, no interceptas. Bueno, perdón, te he dicho hacia el norte, hacia el oeste. Estas motos son muy chulas, ¿eh? No son como las otras. No sé si es mejor ir por abajo. Pues mira, o si te detienes tu percepción, pero te lo tenemos ahí. Es casi, ¿eh? Por abajo digo, para la posición del arma. ¿No? No creo que haga falta. Puede ser que sea ahí en el ayuntamiento o lo mejor. Perdón, perdón. Perdón, chicos, que era lo que estaba ahí sola. Nada, que sea. Avanzar por el oeste y no interceptas. O avanzar hacia el sur y después regresar hacia el oeste. ¿O también eso? Vale, ¿veis el edificio en construcción de ladrillos que tiene toda la pinta de tener unas marcas de ser del cártel? Sí. ¿Qué? A ese serían nuestros objetivos. Para la izquierda tenemos un arma que me gustaría, y que creo que sí que está abajo, echarle un vistazo antes. Y tendría que estar por aquí, abajo. De hecho, tiene que haber aquí como un... ¡Mierda! Agachaos. Ya. Y dos enfrente. ¿Os ves? Sí, dos. ¿Tenéis a ti los tiradores? Sí. Venga. Tiro. ¿En qué se izquierda? Venga, venga. De derecha. Inicia tú. Venga. Objetivo eliminado. Pues hay que ir allí. ¿Cuál tengo cubos en la que? Ayudante de casita localizado. Ya. Creo que se intenta escapar. Y no ha subido. Es que hay uno aquí que baja y que... A ver, vamos a ver. Uno en la casa de la derecha. No sé si... Urza, tu derecha en la casa le he disparado, pero no sé si se ha metido dentro. Está en la escalera arriba. Ha batido. El asistente ha caído. ¡El coche! ¡Detrás! Vale. ¿El coche le habéis disparado? ¡Una mierda, tío! Sí. ¿Estáis bien? No. Tengo pelote jodido. No, 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 no. ¿Estáis en la casa? ¡No! ¡Hostia! Sí, sí, sé que estáis... Necesitáis ayuda, pero... ¿Dónde estáis? ¡Aquí al lado mío! ¡Aquí al lado mío! Levantando, pelote. ¡No he podido! Tengo el helicóptero ahí. ¡Me estás pisando! No, pero es que está en él y... ¡Levanta a ti! ¡Gracias, colega! ¡Cúbreme! ¡Levanto, pelote! ¡Paaaa! ¡No me deja! A ver que me dispara, me... ¡Venga, venga, 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 venga! El asistente ha caído, repito, el asistente ha caído. Pronto que el 7 tendrá que venir a encargárseles un opción personal. Puta mierda el helicóptero, que se joda. Muy bien. ¿Habéis limpiado esta casa que ha subido un hijo de puta en el que me ha matido? Sí, está muerto. Planta superior despejada. Pillo, ¿estás ok? A buscarlo. Ahí. Comiencen el ataque. Vale. Y vienen refuerzos. Hay que salir de aquí cuanto antes. Podemos subir aquí. Mirad, una caja de armas. Tengo un experimento cerca de un Humvee. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengas en formación de busco. ¿Habéis levantado a Fillo? En ello. Hay munición y caja de armas aquí dentro. Tenemos este vehículo para alargarnos. Y tenemos algo más. Un helicóptero. Este vehículo está... Aquí hay armas. Armas y la caja. Coger todos la caja. ¿Vale? ¿Dónde? Dentro del patio. Dentro del patio, al lado de la caja de armas. Me coloco de pie para que lo veas. Aquí, te acabas de pasar corriendo, chacho. No, no, bien. Tidimensional, sí. Venga, chicos. Ahí, hacia el noreste. Hay documentos. Ahí, donde estoy disparando. ¿Dónde hay documentos? Noreste. Vale, pues ahora vamos a helicóptero. Embarcar, venga. Voy andando ya. Vale. Cojo la radiadora. Pues vamos nosotros. Que vienen más. Esto no está despejado. Vale, estoy en tu lado derecho. ¿Es este edificio? Negativo, el de enfrente. Uy, 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 uy. O sea, el verde no. No, a tus tres. ¿Ese? Hay civiles en el patio. A tus tres. A mis tres. En el lado más opuesto de la ciudad. ¿Eh? Dirección norte puro. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Es esa casa de palmeras. Es una casa con patio interior. ¿Esta? Más adelante, más. Más al norte. Es la de la derecha, es. Es tan grande. Tee. Aquí estoy yo. Aquí, esto, esto. Mirad. No, no te cabe ahí. ¿Que no me cabe? Con lo que pesa el monstruo este. En la cama. En la cama, aquí. Señor, aquí. Ahí está la lámpara de la otra camita. Venga, que nos vamos. ¿La habéis cogido todos? No, yo no. Pues, venga. Hoy. Vale, nos vamos a un sitio seguro, ¿no? ¿Ya? Sí. Confirmo. ¿Rabel, lo tienes? No. ¿Lo vas a coger? Sí. Pues, estoy aquí, en posición. Abriendo fuego, para que me encuentre. De hecho, me están... Ah. Vamos en el helic. A la borde del helicóptero. Aquí. Claro que vamos en el helicóptero. Aquí hay uno que es una islita. Lo tenemos justo delante. Y que es al que vamos a ir. De hecho, lo veo desde aquí. Decidme cuándo estéis todos. Dentro. 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 Todos dentro. Es aquí. Saludos, camarada. Ya está. Uff. Saludos, camaradas. Bueno, a ver. Nosotros no utilizamos el término camaradas, tío. Que van a creer que somos soviéticos. Bueno, pero para... O sea, para intimar con la tropa de aquí. Un poco. Y para el comunismo. Vamos a ver qué dice. Hay un político importante que acude al complejo turístico de Carsita para esconder sus líos con prostitutas. Pegaos al capullo ese para grabar su próximo encuentro. Lo publicaremos en todas las redes sociales para dejarle en evidencia a él y al cartel. Es el político local que se reúne con prostitutas. Entonces nos proponen que vayamos allí para grabarlo. O sea, que tiene que ser consiguido. Pues podemos ir allí a hacer eso. Pero no se tienen que enterar que hemos estado en la zona. O sea, no va a ser fácil. Y luego hay un islote aquí con un interrogante y otra casa del interrogante. De la policía. Parece un militar. Sí. Sí, es de la unidad. Sí, parece la unidad. Vale, pues venga, voy a probar un piloto un ratillo. Vamos a ver. Vale, dale caña. Me dejas muro. Yo peloto. Cuídalo bien. Vamos a echar un vistazo. ¿Estamos todos? No, falta rabel, creo. Falta rabel, sí. Está ahí un poco inconsciente, aún se estará despertando. No, perdón. Viene, viene, viene. ¿A dónde vamos? Mira, hay un islote que ya que estamos, vamos a echarle un vistazo. Creo que es este de aquí, pequeñito, ¿lo veis? Sí. Vale. Ese no es. Es el que tenemos a la izquierda. ¿Y este que tiene? Este es el que ha visitado. Este es un aeropuerto improvisado. Son un aliado. No es la ropa esa de frockery que hay llevado. ¿Es este chiquitín? Sí. Y este helicóptero no va muy bien. ¿Cómo puedes decir eso? Si eso es carne de perro. Hay aquí algo. Documentación en seguridad. No, se ha hecho un vistazo. En la barca hay documentación. En la barca. Hay una guitarra, pero qué guitarra más rara, ¿no? Este es que alguien ha venido a mojar. Es coger lo que hay aquí. Es un CD. Escuchando. Es un narco corrido, ¿ves? Es una canción del guitarrista que está aquí, ¿no? Lo que hay que aguantar. Vámonos, hombre. Bueno, vamos a seguir la costa. Todos dentro. ¿Veis el complejo? El hotel es eso que tenemos justo adelante. Lo voy a ver. Entonces, tendríamos, para no ser alertados, os propongo venir por aquí. ¿Y esa casa de ahí? Ahí pasa algo, ¿eh? No sé si echarle un vistazo a esta casa. Cuidado. Vale, más para actualizado. No hay nada interesante. ¿Nada? ¿Nos vamos? Sí. Si quieres, podemos dejar que el helicotis recoger al vehículo de la zona. Escondiste al revés bajo el control del enemigo. Vale. Aquí. Espero que no nos vean. A ver, estoy echando un vistazo a ver si hay alguna cueva. Hostia, no sé si me gusta este sitio. En 285 hay una casa medio derroída. ¿Qué parece aquí? Perfecto. A ver. Se supone que tenemos que hacerle unas fotos al tío este. Mientras queda con prostitutas, ¿vale? Hay que colocar un dron en posición y grabar. O sea, que no es que tiene que haber. No tenemos ni que acercarnos. Acercaros un poco. Y desplegaremos un dron. Voy a subir aquí arriba. Y echar un vistazo, ¿vale? Desplegando dron. Collar. Sigo con la cancioncita esta, ¿eh? Yo también. Tiene que estar en alguna habitación o alguna historia, ¿no? Hay un narco por el perimento exterior. Cuidado. Sí, lo estoy viendo. Lo puedes eliminar. No lo he mirado ahí. Tengo que subir. Enemigo liquidado. ¿Quién la ha liquidado? Yo. Estaba muy cerca ya de vuestra. Es que tengo aquí a otro. Voy a eliminarlo. Coño. Ese se ha oído, ¿eh? Sí. He cambiado de arma y lo he hecho mal. Espero que no se hayan dado el estado. Tengo a otro ahí al fondo. Desplegando el dron. Vale, otro batido. ¡Ey, tengo otro! ¿Pero cuántos hay? Pues está lleno. Estoy con el dron mirando y... Me van a descubrir por hacer el gilipollas. Voy a intentar con el dron. Vale, yo estoy en posición. ¿Dónde es? En la casa más cercana a nuestra posición. En la casa cercana a nuestra posición. La ventana está abierta. Voy a esconderme un poco. Ahí como un documento en la cama, ¿no? ¿Qué ha sido eso? No han detectado. Han visto un dron a lo mejor, ¿no? No lo sabes. He oído una explosión. O sea, no solamente es que... No te pueden ni detectar. Vale, pues venga. Vamos a centrarnos en hacerlo con el dron, si os parece. Sí. Y luego, si queréis, limpiamos y entramos. Roger. Me desplazo a la casa de ruida. Cuidado, ¿eh? Cuidado al entrar que... No se está vacío. Vale, a ver dónde... ¿Dónde estamos? ¿De cojones? Ah, estamos... Estoy detrás. Dirección suroeste. Hay uno que he visto subiendo, ¿eh? El dron está desplegado. No te... Ve dirección suroeste. Hay una casa en construcción. Bueno, derruida. Yo estoy arriba en la carretera. Tengo un guardia en la carretera. ¿Lo veis? En la carretera, dirigiéndose hacia el complejo. Pues hay que eliminar ese. A lo mejor no... Alguien está disparando sin silenciar. Es que me ha cambiado el arma. Vale, por suerte aún no he llamado la atención a nadie. Vale, voy a cruzar la carretera para acercarme al mismo sitio, uno parecido. Vale, he cruzado. Uy, casi me ve alguien. Desplegando dron. Objetivo número 2. Hay uno por fuera. Vale, vamos a intentar no atirar a nadie. Vamos a conseguir la foto. Hay uno por fuera del recinto alertado. Vale. Ya se ha tranquilizado, parece. No os preocupéis. El dron, si lo movemos con tranquilidad, podemos llegar hasta la ventana. Hay una ventana abierta en la casa que tiene forma de L. Hay una ventana... Sí, dime. Se dirige hacia los coches que están aparcados en la parte delantera. Vale. ¿Y estáis seguros? O sea, yo no veo una ventana, veo un balcón abierto. Estoy justo encima de la casa y estoy viendo voces. Solo hay que meterse con el dron por la ventana. Pero la ventana está... ¿Al oeste o al sur? Al... Al este. Al este de la casa. Al este de la casa. Silencio. Si nos pillan, se nos acabaron los días de fisconeo. Al este. Grabando. Los niveles son buenos. Asegúrate de coger bien su cara. Alguien lo está grabando, ¿no? Urza negativo. Rabi, si estás hablando estás mudo. Estoy mudo. Rayven, grabando. Ah, ya los veo. Me he metido por la ventana. Le está dando... Le está dando... Le está dando... ...bofetada. No, madre, la ISA acaba de interceptar una llamada. Has causado tanto revuelo que Carcita ha vuelto a agua verde. Va a dar una fiesta todos los días de la semana. Quiere convencer a la gente de que todo va bien. ¿Dónde es la fiesta? En su casa. Deberías colarte y obligarle a que te dé la lista de invitados. Justo lo que tenía pensado. Cambio y corto. Oye, un rato hablando solo. Fuera lo que fuera, lo tenemos. Los días de Carcita como traficante del cártel han terminado. Quiero volver a ver esa mierda. Yo sigo grabando. ¿Qué quiero? Sigue, sigue grabando. Yo me quedo con mucho tiempo. Bueno, ahora al principio hay que localizar a Carcita, que está en otra posición. Pero creo que ya está esto, ¿eh? Este ya está, sí. Veo que oculta hacer bollerismo. Uy, ves que no me ha gustado la pula. Salgo por la ventana. Cuidándole cachetazo ahí. Vale, pues sabía. Hacia el sur hay dos. Hacia el sur hay dos. Aquí donde estoy yo, hay un libro o algo. Tendréis que venir aquí. Casi me ve. No, no a mí, al dron. Bueno, ya podemos hacer ruido, ¿no? Sí. Voy a entrar a coger ese libro, ¿vale? Vale, necesito apoyo de tirador en la casa. Vale. Yo necesito... El que está entrando en el recinto, a la izquierda tienes uno, abajo. Ha batido. Otro, ha batido. Necesito apoyo, ¿eh? Estoy ahí en posición de tirador. Voy directo. Estoy en la piscina. Sí, yo tengo dos en la puerta. No necesito hacer un disperso. Lo digo, ¿eh? La puerta que puerta. Principal. De los coches. De la calle. Veo, veo uno. Aquí estoy cogiendo los papeles. De la derecha, de la izquierda. Vale, estoy en los papeles ahora mismo. Momentos. Hay como un gimnasio, una terraza. ¿Alguien ha llegado? Lo tengo a la izquierda. Vale, ve. El de la derecha se acaba de mover, lo he perdido. Hay gente debajo. Vale, lo tengo. En tres. Dos, uno. Vale, lo tenemos en visual. Vale, pues tenemos aquí un diván. Me la he dado. Aquí hay una, ¿qué? Una distinción. Hay una. A ver, estos son suministros de comida. Aquí tengo medalla, ¿eh? Sí, sé que está por aquí, pero no... Ah, ya estoy. Vale, pues tienen que venir los compañeros. Vale, vamos para allá. A ver, espera que no paso. ¿Dónde está la medalla aquí? ¿Dónde está? Tenemos rebeldes en la puerta. A mí me la ha marcado, pero no la veo tampoco. A ver, voy a coger munición. Tiene que estar en algún lado. ¿A lo ponen la planta? Ah, mira, aquí, aquí, aquí. En las velas. En la segunda mesa de las velas. Pues cría. Aquí entra uno a la derecha, entrando a la derecha, en las velas. Y el dosier está en la otra casa. Hay que cruzar y en el diván. Aquí. Vale, y vámonos de aquí. Ya no tiene sentido. Aunque hay otro edificio aquí al lado que podríamos echarle una visita, porque tiene un helicóptero. ¿Os parece? Ok. Vamos a salir. Parece que los que hay están abajo. A la piscina. Quería saltar, pero me he tropezado. ¿Y esta puerta no se abre? Bueno, salto. No, se salta. Vale, hay aliados en la carretera, ¿eh? Vamos a buscar la posición para la otra casa. Tengo un vehículo. ¿No queréis ir en vehículo? Está tarde. No, está aquí al lado. Este sitio se parece mucho al hotel. Sí. Aunque no es el mismo sitio. Ahí no sube. Vale, estoy en la entrada. En la entrada hay dos. En la entrada principal. Cogiendo altura. Tenemos otro, ahí mismo. En la entrada principal dos. Si los tienes a tiro, ¿no? Afirmo. Uf, estoy todavía alerco. Vamos, cuando entrar. Tengo que acercarme. Vale, en posición. Tengo tres... Tres... Tres narcos en la puerta principal. ¿Hay alguien en la carretera? Yo me estoy a dejar. Digo, algún enemigo. Algo tiene que ver porque... Nos ve a la hora. Es un sargento del... Teniente, ¿no? Si ha pasado un vehículo. ¿Quién dispara? No estoy bien. Cojones. Tengo un lóminos. Puerta batidos. Venid hacia aquí porque cogeremos el delir y lo atacaremos. Mierda. Van a venir refuerzos. Tengo uno detrás del coche. No lo veo. Levante, jefe. No lo veo. Mierda. A tomar por culo. Vamos a ir. Vamos a ir. Esa, buena. Baja confirmada. Entro. Dos... 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 Lamborghinis. Un helicóptero. Despejado desde aquí arriba. Vale, parece despejado. Vete acercando. Hay un punto de habilidad. O sea que tenemos que registrar las edificaciones y punto de encuentro el helicóptero. Doy una vuelta al edificio. Entrando en el de la izquierda que no veo nada. Veo a un compañero, a un fillo. Sí, pero... Voy a la otra habitación, al otro edificio. Ok. Hay planta abajo. Veo a alguien ahí delante. Es amigo. Aliado. En la munición. Lo firmo. Vale, ¿por qué no habéis marcado todo esto? Aún no he llegado. Estamos llegando. Es que he visto a alguien aquí. Para que los rebeldes vengan. Cuanto de ese día fe y yo estaba cogiendo la media, el cartel que está aquí. Yo voy en chiquillo, por si hay alguno todavía. Y aquí está la... A mí se encontraba algo dentro. Afirmo. Vale, ¿dónde está Raven? Aquí también, dale vuelta. Vale, pues en el edificio ahora está en otra mesa. Debajo del cuadro redondo. Estoy junto al paquete de Oriente, Raven. Muy bien. Buen trabajo. A Lely. No parece que haya andar alarma. Aquí Raven. Junto al fardo. Va, es un vehículo artillado. Y recordad, Ghosts, reconocimiento significa fracaso. Vais a reducir a cenizas el cartel de Santa Blanca. Pero será algo que vosotros, y solo vosotros, sabréis.